De corazón y alma, agrupación por alma Paloma blanca de ojos azules, ¿por qué tú quieres matarme? Paloma blanca de ojos azules, ¿por qué tú quieres matarme? Con tus mentiras y tus engaños, me estás matando sin compasión Con tus mentiras y tus engaños, me estás matando sin compasión Por ser feliz junto a tu lado, hasta mi tierra dejé por ti Por ser feliz junto a tu lado, hasta mis padres dejé por ti Si no te importan mis sufrimientos, si no soy digno de tu querer Déjame solo en mi desgracia, alza tu vuelo y no vuelvas más Si no te importan mis sufrimientos, si no soy digno de tu querer Déjame solo en mi desgracia, alza tu vuelo y no vuelvas más Sufriendo quisiera verte, sufriendo quisiera verte Sufriendo quisiera verte, sufriendo quisiera verte En la desgracia de tu falsedad, paloma blanca mal pagadora Para mi linda Cazomarca, y toda mi serranía peruana Cholito de ojos azules, arbolito de manzana Arbolito de manzana Cholito de ojos azules, arbolito de manzana Arbolito de manzana Quisiera comer tu fruto, sin tocar tu linda rama Sin tocar tu linda rama Quisiera comer tu fruto, sin tocar tu linda rama Sin tocar tu linda rama Si no me quieres Cholito, dame tu beso veneno Dame tu beso a la muerte Si no me quieres Cholito, dame tu beso veneno Dame tu beso a la muerte Pero no cuentes a nadie Que por tus amores muero Que por tus amores muero Pero no cuentes a nadie Que por tus amores muero Que por tus amores muero Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos, que cosa nos pasará Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos, que cosa nos pasará Y en Chiclayo Carrecería, señor de la misericordia Carrecería Algún día mis cenizas, algún día mis cenizas Resucitarán por verte, resucitarán por verte Dando prueba de cariño, dando prueba de cariño Que te quise hasta la muerte, que te quise hasta la muerte Luna que antes me alumbraste, Luna que antes me alumbraste Porque te has oscurecido, porque te has oscurecido Luna, tú que sabes dónde está mi amor Dile, dile que lo sigo esperando Agrupación Coralba En vano niño pretendes, en vano niño pretendes Olvidar al quien te quiere, olvidar al quien te quiere ¿Para qué la cultivaste? ¿Para qué la cultivaste? Si no ha de seguir amando, si no ha de seguir amando A los ojos de mi cara los voy a mandar sacar Para que no sufran y sientan y sepan lo que es llorar A los ojos de mi cara los voy a mandar sacar Para que no sufran y sientan y sepan lo que es llorar ¡Quien piúna! ¡Jones Estudio!